Este tipo de eventos son muy buenos porque hacen el networking, no sé cómo se dice en español, pero de los egresados del CETIS que viven en San Diego y que tenemos cosas en común, y compartir más que nada socialmente, pero saber qué hacen, qué no hacen, y crea un ambiente más cerrado, cuando antes era Mexicali, era Tijuana, ahora Ensenada, y de esta manera traen a todas las personas juntas que viven en la misma comunidad. Y pues el evento me parece maravilloso, es una magnífica oportunidad para encontrarte con viejos amigos, para ver la gente de tu comunidad, y es una magnífica oportunidad para convivir, darte cuenta qué es lo que está pasando con tu institución, y bueno, saludar y estar a gusto con la gente que quieres, que viste hace años y que te das cuenta que está más cerca de lo que piensas de ti. Muy bien, la verdad es la primera vez que vengo y no me lo esperaba así tan bonito, elegante y con tanta gente, me gustó mucho, ya le di promoción en Facebook y espero que todos mis compañeros regresen del próximo, o sea, vengan más bien, porque no vi a ninguno, y los invito a que vengan porque está muy padre, y he conocido mucha gente muy interesante. Este evento me parece fabuloso, creo que es una oportunidad perfecta para poder convivir con los profesores y con ex egresados del CETIX, y es una idea muy linda, porque nos trae tantos recuerdos de todas nuestras vivencias en la escuela y pues trae nuevas experiencias al momento de convivir con todos. Pues me ha parecido muy bien, la organización está bastante bien, el nivel está excelente, me ha tocado conocer gente que no conocía de otros lados, de hecho estoy sorprendido cuánta gente que vive aquí en California es de Ensenada y de Mexicali, entonces pues me ha parecido excelente. El evento se me ha hecho muy interesante porque he visto muchas caras nuevas, he visto personas de otros campus como el de Tijuana y el de Mexicali, y pues me ha ayudado a platicar con las personas, ver dónde trabajan y ver qué quieren hacer a lo mejor en un futuro, seguir estudiando en CETIX o cosas por el estilo. ¡Gracias!